Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinadel envió una comunicación al ministro de defensa Carlos Lucianos Díaz Morfa en la que pide instruir a militares fronterizos a no dejarse intimidar en los operativos para contrarrestar el contrabando de mercancías en esa zona. La comunicación con fecha 10 de este martes de noviembre solicita a Díaz Morfa instruir a los militares a otemperar a las llamadas que realizan las autoridades civiles, legisladores y políticos de las provincias fronterizas que pueden entorpecer sus labores. En el ejercicio de mis facultades como Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas le instruyo para que en su condición de máxima autoridad del sistema de defensa y administrador de los cuerpos armados instruya a los mismos continuar con los operativos para contrarrestar el contrabando dijo a través de una carta en Luis Abinadel. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.